En la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero se registraron 811 riñas en el Valle de la Urrán. Las autoridades investigan si las lesiones que sufrió un menor de 11 años fueron por una bala perdida o pólvora. Asimismo, las circunstancias que rodearon la muerte violenta de un cantante de música tropical en el barrio Castilla. Lo obedece a un caso puntual de una amenaza, digamos, contra una de las personas, pues hubo un muerto y un lesionado. Digamos que el muerto no tiene que ver con la amenaza. Que durante la jornada del 31 de diciembre y el 1 de enero se hayan registrado 130 riñas más que en igual periodo de 2013, es una situación que las organizaciones de paz y derechos humanos de la ciudad ven con preocupación, porque indica que cada vez los barrios carecen de valores como la convivencia y la tolerancia. La ingesta de alcohol, más el consumo de alucinógenos y un montón de problemas que tenemos a nivel de la sociedad nos está llevando a que las riñas callejeras se tomen toda la problemática que tenemos en nuestra ciudad. Las autoridades destacaron que en 10 municipios del Valle de la Urrán no se registraron homicidios en las festividades de Año Nuevo.